Música 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 Yo no soy más que una persona de 90 años que ya no puede leer muy bien pero doy gracias Gracias a la vida que me ha permitido llegar hasta aquí sin que, bueno, se me olvida todo, pero tengo muy claro lo que es la poesía. Tengo una noticia que darte, algo así. Que ya nació tu hija. Dice algo así como tu servidora nueva. Y es morenita, pero tiene unos ojos muy vivos. Si yo iba de visita, les gustaba, porque decía una que era prima de mi papá. Mira, Lolita, cómo me admira. Siempre arrima una silla chiquita y se sienta. Y se está quieta, quieta, mirando. Y me imaginaba esto. Sí, veía todo. Mi papá, pues, leía todo el tiempo. Y para mí, siempre, desde el punto de vista, que empecé a tener razón de las cosas, me imaginé que la lectura tenía un enriquecimiento especial. Nunca olvidé eso. Y por ver a mi papá. A sus 91 años sigue siendo una niña, pero una niña que sabe contemplar. Porque contemplar, con-templar, no es otra cosa que saber en dónde está o estará el templo. La poesía de Dolores está porque el templo está en la mirada. Y la mirada no es otra cosa que la manera que tenemos de acercarnos al milagro y a la belleza. En principio, como ella misma lo dice, el lenguaje que empezó a usar, que oyó en Zacatecas, ese es el fundamento de su lenguaje futuro, cuando es niña, ¿no? Que propiamente sus antepasados y su esencia, la esencia de su poesía, Zacatecas. Yo le preguntaba por qué, siendo tanto con Rosario Castellanos, con los mares, en las selvas, porque su poesía es siempre tipo Zacatecano de la cantera, corta, seca, como jugo del desierto. Y dice, porque es mi niñez, y mi niñez es mi vida. Infancia El fulgor en el baño del cinzontle, un sacudir de gotas y lisadas entre las pardas plumas, eso dura la infancia. Después queda la jaula, después las cuatrocientas voces del alma, por los cuatro horizontes separadas, y se acercan las sombras, y se agrandan. A Dolores Castro le impresiona la geografía de Zacatecas por su dificultad. Entonces yo creo que uno se va de Zacatecas porque busca inconscientemente apreciarlo desde otro lugar. Y yo creo que Dolores Castro a propósito dejó pedacitos de ella, la casa de sus abuelos, los recuerdos de sus primos, los dejó a propósito para irse, hacer una vida y regresar. Es lo que busca, dejar durante la infancia y la juventud complicaciones para irse, resolverlas y al regreso comprenderlas y reconciliarse con ellas. Pero es el mismo Zacatecas, es el mismo cielo, hondo, azul, casi eléctrico a veces, hermosísimo, en la misma tierra colorada. Y voy a casa de mi abuela a veces, que ya no es ni sus luces, pero todavía me emociono como cuando era niña. Tiene la capacidad de encantarte con su poesía. Y esta ciudad que solamente existe en los recuerdos de Dolores Castro, porque es una ciudad propia, es una ciudad particular, es una ciudad creada por ella a partir de sus recuerdos. Porque en Zacatecas el aire es una persona, es un inolvidable elemento de la naturaleza. Ese viento nos da toda la imagen de lo que pasa, de lo que a veces tiene una fuerza inolvidable, de lo que a veces se queja. No, el viento para mí es Zacatecas y soy yo. Algo le duele al aire, del aroma al hedor. Algo le duele cuando arrastra, al borote, del herido la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos. Como sopla y aúlla, como que canta, pero algo le duele. Algo le duele al aire entre las altas flores de los árboles altos. Cuando doliente aún, entra por las rendijas de mi ventana. De cuanto él se duele, algo me duele a mí. Algo me duele. Quienes quieran algún día saber sobre qué sentíamos los mexicanos en México a principios del siglo XXI, no tendrán que leer los periódicos, menos aún las minutas de la Cámara de Diputados. Tendrán que leer algo le duele al aire. Y ahí sabrán lo que sentimos. Y que día a día, el vivir cotidiano, nos enseña que, en efecto, cada que respiramos, algo le duele al aire. Me entristece y me enoja mucho. Eso no debe ser en México. Y después, los niños muertos. Las madres, ¿cómo quedan después de ver, de ni siquiera poder reconocer al hijo? Que está ahí muerto, entre otros muertos. Y que ya son cadáveres sin que se puedan reconocer en una fosa común. Yo creo que hasta el aire le duele, claro que sí. Y a mí me duele mucho. Es un sentir vital. Es lo que sentimos por dentro. Y eso va mucho más allá del reclamo o de la problemática política o del conflicto social. Tiene que ver con la interioridad del hombre. Dolores. Querida Dolores. Lolita. Me piden que te escriba. Y yo no sé cómo empezar a desgranar el hilo de lo vivido. Contigo aprendí que la fidelidad al hecho es una construcción compartida. La evocación permitió el recorrido por tu infancia, tus amistades, tus lecturas, tu familia. La transparencia con la que te ibas llevando de Zacatecas a Aguas Calientes, a la Ciudad de México, a Mascarones, a Chiapas. A España, al 68. Todo ello me hace suponer que quizá lo que vivimos fue uno de los más altos rasgos de nuestra condición humana. Ser uno con el otro a través del mirar y el escuchar. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para que las abejas me dejen sacar la miel y la cera del colomelaje? Lo que dice la maestra Luquia es tu primer puesto. Pero lo que sucede es que ella está hablando tan con su voz que parece niña. Y por eso es que tiene muchos diminutivos y todo lo demás porque tiene que ser más rudo siendo hombre. Es muy difícil que una mujer haga personajes masculinos porque apenas estamos entrando en el mundo de todos. Y siempre dispuesta a sentir y entender a los demás poetas porque es una virtud que casi nadie tiene. Los poetas a los poetas casi no le hacen caso. Ella y yo he estado con ella en presentaciones y apariciones de poetas nuevos y su participación de atención es muy evidente. No es así como docta, no da clases ni nada de eso, pero siempre tiene un juicio muy certero sobre los poemas que le traemos. Aunque nunca destroza un poema, pero dice bueno este tiene que cambiarle esto, tiene que revisar esto, tiene que trabajarlo más, en fin. Es decir, ha logrado sensibilizar a una serie de poetas. Es una voz cotidiana, es la voz del poeta que vive la vida y en ese vivir va generando pequeños universos, pequeños planos con lo que va viviendo. El final está de acuerdo con el principio. En otra ocasión, mientras hablábamos sobre la poesía en su casa, me dijo, está la poesía que existe, la poesía que se hace y la poesía que se es. Y esa es la más importante. A estas alturas me queda claro que Dolores ha practicado al pie de la letra la poesía que se es. Olvidarte por completo de si quedará en la memoria de todos o no, que si lo leerán o no lo leerán. Es tiempo de las sombras, de las bocas que caen ávidamente en los pájaros. Ojos de los hombres, sobre los hombres, pájaros de Dios. Viento menudo, pasajero ciego al rumor de los árboles. Al cielo abierto inmensamente con un ojo de Dios certero y duro. Yo soy un pobre pájaro dormido en la tierra de Dios. Bajo sus ojos he perdido las alas y mi canto es el canto de las mutilaciones. Habito en una casa transitoria, al que el viento lleva eternamente como al silencio mismo, en un canto desgarrado y profundo. He quedado tan pobre como el viento que toma y lleva y abandona todo. He quedado tan pobre como el eco bajo los cuatro muros apagado. Ha gastado la lluvia mis angulosos bordes. Mis huesos han bebido de las constelaciones. Habito como musgo en las manos del tiempo. Y siento mi ceniza que se desprende y cae. Perteneció al grupo llamado de los ocho. Es que nos reuníamos cada semana y nos presentábamos lo que habíamos escrito, lo criticábamos. Era una reunión preciosa y una amistad encantadora. Estaban fuera de los cacicazgos culturales, ¿no? Estaban un poco al margen porque querían estar al margen, ¿no? Ellos no les gustaban las caravanas al gobierno. Entonces eran bastante críticos de oposición, ¿no? Dolores Castro es una de las poetas mujeres más importantes de este país, ¿no? Y sobre todo este grupo conocido como el grupo de los ocho. Yo la pondría a ella un poquito atrás de Rosario Castellanos y de Efraín Hernández, ¿no? Pero como poeta ha aportado bastante a la poesía. Primero lo fui perdiendo a ella. Rosario, muy joven. Y lejos la sentí muchísimo. Y luego fui perdiendo a Efraín Hernández, que en gran parte era como maestro de los ocho. Un hombre encantador. Muy inteligente, muy buen poeta y cuentista. Una persona inolvidable. Pareciera que no, pero el hombre de Dolores Castro lo que abre siempre es una herida. Heridas en los sentimientos. ¿Y por qué son heridas? Porque nos obliga a sentir la realidad. Nos obliga a saber cosas que queríamos olvidar. Y creo que finalmente quedará, en definitiva, en la historia de la literatura mexicana, como una poeta íntegra, que nunca necesito de las instituciones culturales oficiales, que logró tener una gran obra poética. Y si no son muchos, son fieles sus lectores. Tiene el reconocimiento que tiene, porque tiene un lugar en nuestras letras. Y creo que va a ser una obra a la que constantemente se va a volver una y otra vez. Como la de Rosario Castellanos, o como en un momento dado también es la de Rubén Bonifaz o Jaime Sabines. Dolores Castro creo que es dentro de las mujeres de una generación, pues de las más importantes. Rosario Castellanos y ella son un ejemplo. Esta capacidad de asombro que solo los niños tienen, ¿no? Y que solo los poetas que conservan su alma de niño tienen, ¿no? Esta inocencia, pues. Entonces, en ella se combina la sabiduría y la inocencia. O sea que es maravilloso. Maravilloso. Yo nunca entré a los premios. Por varias razones. Pero este, que no era cosa de pedirlo yo y que me lo dieran. Es importantísimo para mí y que sea de Zacatecas. Me llenó de alegría, de emoción y de ganas de seguir escribiendo. sé que pronto me voy a morir pero eso ya no me interesa lo que me interesa es vivir y vivir así a los 90 años esta emoción yo la agradezco muchísimo de veras a los que votaron por mí les agradezco mucho a los que votaron por mí a los que votaron por mí a los que votaron por mí Gracias.